Hay que ganar el día de hoy. Aunque sí, lo más bonito de la Feria de San Marcos es el Necaxa, eso no hay duda. Va hacia adelante San Luis, el grito de la afición potosina que están ilusionados, alcanzaron la repesca del torneo anterior, se metieron como 12, sucumbieron ante los Guerreros de Santos, pero ahí está la presencia de este equipo que ascendió en 2019 contra el equipo de Dorados donde estaba Escobosa, y ahora es Aguirre que roba la pelota el uruguayo, se vendrá el disparo de Aguirre, ¡el bombazo, gol! ¡Gol! 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 ¡De los rayos del Necaxa! ¡Se activan las fuentes en Aguascalientes! Gol Eiti Antí, el gol que cambia el juego, explota, explota el Estadio Victoria, y es que Rodrigo Aguirre está en su torneo, está en su semestre, el charrúa conduce, le pone turbo, no se desespera, y con determinación, termina disparando y poniendo el segundo para el Necaxa, y además, es un gol con causa, es un gol por la nutrición, un gol que beneficia a 50 niños de 0 a 5 años, con paquetes de nutrición y desarrollo, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDEN. Dos detalles, la conducción es buenísima por parte de Rodrigo, que ahora sí utiliza la pierna derecha, en el anterior había tratado de utilizar la izquierda para sorprender, ahora sí utiliza la derecha y hace un golazo, y por otro lado, la jugada que hace el Oso González en la recuperación, va y aprieta dos veces.